En el gobierno de Guadalajara, invertimos en obra pública para generar espacios que propicien el desarrollo integral de las niñas y los niños de nuestra ciudad. Por eso destinamos 15.5 millones de pesos para construir el Centro de Desarrollo Infantil Nº 2, que beneficiará a las familias tapatías con hijas e hijos entre los 6 meses y los 5 años 11 meses de edad, generando espacios educativos dignos y seguros para las niñas. Esto es parte de la estrategia para reactivar la economía. Cuando invertimos en obra pública, generamos empleos. Seguiremos trabajando para construir la ciudad que todas y todos merecemos y para mejorar la calidad de vida de la población.